Muchas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La Alcaldía de Managua ya ejecuta las primeras obras de construcción de lo que será el nuevo cementerio Bosques de Paz, un cementerio municipal que se va a ubicar en el Distrito 5 de Managua, más específicamente en la comarca de Esquipulas. El Camposanto contará con una extensión de 20 manzanas. Sin embargo, para concejales es difícil medir su durabilidad, porque desde el segundo trimestre del 2020 la Alcaldía de Managua ya no revela cifras de entierros, lo que ven como un método de que no se estropee la narrativa oficial de bajo nivel de muertes por COVID-19 en el país. La semana pasada presentaron el último informe de ejecución, que es toda la recopilación de la ejecución del 2020 y evidentemente no se habla absolutamente nada de las estadísticas de la administración de cementerios. Esto realmente compromete el hecho de no darnos cuenta cuánto puede ser la durabilidad de este nuevo cementerio que se está haciendo y por ende pues también empuja a creer que vamos a necesitar otro cementerio lo más próximo posible. El cementerio contará con lotes en sección tipo A, B y C, clasificadas dependiendo si la ubicación está al inicio, en medio o al final del terreno. A la fecha lo que se observa es movimiento de tierra, definición de calles internas y estacionamiento, mientras la comuna capitalina aún no revela fecha de inauguración. Pues yo espero que los trámites sean más fáciles, pues porque que no estén viendo de qué partido sos, de qué afiliación sos, que se murió un familiar, hay que atenderlo, son seres humanos, independientemente de qué afiliación política tenga. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, que porque se murió alguien que no es sandinista, hay que pedirle 100 mil trabas. No, se murió, respetemos a las familias dolientes, ayudemos, apoyemos, facilitemos para su entierro. Espero que en este nuevo cementerio pues las cosas sean un poco más fáciles para los managuas. Para la construcción de este nuevo cementerio, la alcaldía de Managua reporta a la fecha pues una inversión de 13 millones de córdobas. Tres millones de córdobas habrían sido ejecutados el año pasado según el presupuesto 2020 y son tres millones de córdobas. Sin embargo, ya para este 2021 se van a ejecutar lo que son los otros 10 millones de córdobas. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.